Hola, mi nombre es Marina Delgado y tengo 36 años y soy de Perú. Hace más de 8 años que vivo en los Estados Unidos, Sanford, Florida. Soy madre de 3 niños. El motivo que hago, que subo este video es para contarte mi situación. Pero antes que nada te quiero dejar claro que no es fácil para mi explicarte o decirte lo que me pasa o lo que tengo. Hace más de 10 años que me detectaron una enfermedad en los ojos, que se llama retinitis pigmentosa, la cual no tengo reflejos a los lados. No puedo guiar, no puedo leer, ni estar mucho tiempo en la computadora. Es un problema muy problemático que día a día se va afectando y deteriorando si es que no tengo los cuidados suficientes. Es algo que yo puedo vivir, es algo que yo puedo vivir y es algo que yo puedo seguir adelante, pero con los cuidados que requieren mis ojos. 5, 4, 5, 5, 6 trios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!